...de forma de ver políticamente al país género. ¡Alerta a los pueblos! Durante un acto con cientos de simpatizantes en una comunidad en el estado de Yalacuy, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió de forma acalorada al gobierno de los Estados Unidos, respeto hacia su país. ¡Que nadie se meta con Venezuela! ¡A Venezuela se respeta! ¡Que alquil del p***o, respete nuestra patria! ¡De rasta! El jefe del estado de Yalacuy, además, exigió a su homólogo Barack Obama rectificar y ordenar el caos de su política hacia Venezuela. O si usted, presidente Obama, rectifica con Venezuela, y en el futuro, los pueblos de América Latina y Venezuela lo recordarán con respeto. ¡Usted elige, presidente Obama! ¿Qué quiere? Por otra parte, el presidente del Comité de la Organización Política Electoral Independiente, conocido también por sus siglas como COPEI, Roberto Enríquez, respondió a la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, firmando de esa manera un acuerdo de transición, el cual es señalado por el gobierno como prueba de conspiración de golpe de Estado. En compañía de Lilian Tintori, Mitze Capriles, esposa de Antonio Ledesma y de la exdiputada María Corina Machado, Enríquez anunció la recolección de firmas para ir a referéndum y a nuevas elecciones presidenciales, hecho que fue aplaudido por cientos de ciudadanos que seguían este acto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!